¿Qué es la teoría de la doble capa? La teoría de la fisicoquímica. Me quedé un poco preocupado con la video de ayer. Aparezco en la primera foto así. No, no, sacame la primera foto así, digamos, sacando pecho, aunque no tenga mucho. Por ejemplo, la electroquímica es parte de la fisicoquímica. Pero ustedes en la facultad de ingeniería, así como verán, que soy yo fisicoquímico, estoy tratando de orientar hacia la tecnología. O sea, que la ciencia vaya de lo básico. En mi país hay 10.000 investigadores del CONICET. Yo les puedo asegurar que 8.000 hacen investigaciones básicas. O sea, buscan un tema que pueden publicar, quedar bonitos en el extranjero, y publican y publican, y esa es la manera de acender en su carrera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque vivimos en países muy pobres, como para darnos ese lujo de hacer ciencia básica. Pero no puede estar sin la ciencia básica, porque te da los principios del conocimiento. La clase de hoy es básico. Lo van a ver que le va a costar un poco. Pero necesitas saber. Yo creo en la ciencia básica. Yo creo en las dos cosas que hay que hacer. Y, si quiere que les diga, para los que están en el sistema científico o técnico de la UNIYA, se viene una época que va a ser más dura. Pero no por Perú. Perú ustedes también y aparentemente van a tener una economía ascendente. Yo estuve trabajando el año pasado en la República Checa, un país hermoso, súper tecnología. Ahí no hay un estudiante que se reciba, que nos cruza y trabaja en algún laboratorio que produce desarrollos. Todos los microscopios electrónicos del mundo se hacen ahí. En Bernó, República Checa. Y lo que primero me dijo el decano, en una facultad de ingeniería electrónica, con su mal inglés, me dijo, yo necesito que usted publique. Pero ustedes son ingenieros. ¿Cómo? No. En Europa es así. Ahora hasta las facultades más ingenieriles les obliga para crecer en la carrera la publicación. Espero que pasen muchos años para esto, para acá. Pero en mi país ya se nota. No tanto en ingeniería, pero se nota en otras disciplinas. Por ejemplo, si ustedes están pensando en trabajar en el futuro en la universidad, tienen que hacer un doctorado. Ya en mi área no puede ni trabajar el profesor si no tenés un doctorado. Chumerío, ¿no? Y mirando al futuro. Así que ustedes me tienen que creer. ¿Qué pasa con el hidrógeno? ¿Qué pasa con el litio? ¿Hacia dónde va todo esto? Que estoy allornado. Pero no porque viva en el sur de América, donde las noticias ni llegan ahí. Llegan las señales de humo nomás. Estoy hablando porque estoy viajando mucho con Europa y veo lo que está pasando allá. Y las cosas que les digo están basadas en eso. Entonces, les decía que la teoría de la doble capa es algo básico. Por eso yo creía que con esta alcanzaba. Pero de esto, si ustedes ponen en Google doble capa, porque hay alguien que preguntó, se van a encontrar con un mar de información. Y en castellano, si ponen doble layer, más todavía. Así que lo que hice yo es agregar una transparencia. Esta sería la transparencia. Donde te habla de, por lo menos, tres teorías diferentes que son las que se usan para estudiar la transferencia de carga. Y falta una, que es la gelium, que les decía a ustedes. Esta primera, la que vimos nosotros, es la de Helmholtz. El electrodo de la superficie cargada, la superficie del electrodo tiene una carga específica. Para que tenga el bichito este, sí, no lo uso. Tiene una carga específica. En este caso, como les decía ayer, la carga es negativa. Y en la superficie se absorben, o están en una doble capa, digamos, los cationes. Esta es la capa de Helmholtz, la primera de todas. Los iones de carga apuesta, positiva, se absorben en la superficie. Bueno, acá pone la palabra absorber. Sí, porque al absorber se forma una doble capa, formando una capa. Después la otra teoría, que es la de Guy Chapman, más allá de la capa de Helmholtz, los iones positivos y negativos están distribuidos, pero en una zona difusa. O sea, se está acercando el modelo a lo que es la realidad. Están difundidos en una capa difusa. Y la de Guy Chapman, la tercera, con esta estrella de Alcanzas, más allá de la capa de Helmholtz, los iones positivos están en la infusa y en función de su energía térmica. La densidad de estos iones decrece exponencialmente con la distancia. Yo quería que tenía otra teoría más, pero no, se ve que no la hice. Bueno, estas serían las dos teorías importantes que ustedes tienen que saber. En esto trabajan mucho a la gente que estudia cosas básicas de electroquímica. Tengo un compañero que le decían, el hombre de la capa, porque hizo toda la vida doble capa, estudiaba en forma teórica la doble capa, un hombre ya que se jubiló, excelente, conocido en el mundo entero, Dionisio Posada se llama, y él se dedicó a estudiar esto, la teoría de la doble capa. ¿Y cuál es importante de esto, como introducción? El objetivo de la clase de hoy, espero que terminemos, si la voz me da, es hacerle entender los principios básicos de los sobrepotenciales. Para repasar la clase pasada, que viene bien, los repasos. Este es un sobrepotencial, o sea, ¿cuán lejos estoy del potencial de equilibrio por diferentes efectos que hoy vamos a estudiar? Pregúnten si hay algo que no entienden, porque esta es la base. ¿Me vas a sacar la foto así, sacando pecho? No, pero para que me cierre bien acá el cinturón. Esto es cuán lejos está, y esto, un milivoltio, en la descarga o en la carga, en un dispositivo de un megawatts, es muchísima plata. Imagínate, un milivoltios, 0,1 milivoltios, y lo hay mucho más. Yo ayer les decía que el potencial de producción del hidrógeno por electrólisis es 1,2 voltios, y el más eficiente está en 2 voltios. Ahí tenés que gastar un montón de energía para producir hidrógeno, y hay que tratar de bajarlo. Eso va a ayudar a abaratar el famoso costo del hidrógeno a 1 o 2 dólares del kilogramo. Lo mismo pasa para la carga. Entonces, lo que vamos a ver hoy es este término que está acá. ¿Cuán alejados, por los diferentes factores, están del potencial de equilibrio? ¿Tienen alguna pregunta para hacerme, por favor? No, porque estemos tarde, culpa mía, voy a andar a los rajes y no me van a entender. Acá en Lima, aquí lo que bajé, subí uno o dos kilos. Voy a parar con el pescado que me gusta tanto. Bueno, vamos a empezar con la físico-química, entonces, por esta clase. Van a ver, también me gusta adelantarle a ustedes, que a partir de la clase que viene vamos a estudiar cosas más concretas. Y ahora les pido a ustedes para que piensen. La próxima clase, yo pensaba darle a ustedes, o si no, terminar esta si no llego, técnicas en el laboratorio de electroquímica, diferentes técnicas que se usan en el laboratorio, no en la industria, también en la industria para identificar, ya sea del tipo físicas, microscopías, diferentes tipos, rayos X, diferente tipo que se usa para baterías, y es el de combustible, que es lo mismo, y alguna técnica especial como la de impedancia faradaica, que es muy útil para caracterizar electrodos. Así que ustedes me dirán, si quieren, puedo sacar esa clase. Creo que es útil, pero no sé, ustedes me dirán. Y después de esa clase, que ya está más en la interfaz, estoy cerca, estoy en la doble capa para empezar, voy a empezar con baterías de litio, el fundamento y todo lo que consiste. Y después de eso, vamos a tener la semana que viene una práctica, ustedes van a visitar el laboratorio donde están haciendo electrodos, acá en la UNI, no muy lejos de acá, van a ver cómo trabajan. Y habría otra práctica muy interesante, ayer me sorprendieron, me mostraron la planta de hidrógeno, yo he comprado ya acá varias celdas de combustible, que la están armando para que funcione, y ustedes van a hacer una práctica ahí. Pero ese es el último tema que yo doy, que sería la última semana. A lo mejor convendría hacer esa práctica luego que vean ustedes los principios teóricos y lo que son las celdas de combustible. Bueno, es un problema mío, no de ustedes. El problema de ustedes es el examen, ¿no? ¿Cuándo va a ser? I don't know. ¿Cuándo va a ser? ¿Alguien me puede leer en voz alta esta frase? ¿Quién se anima? Fuerte, sin el micrófono. Ah, lo tenés escrito, tenés ventaja, claro. En base a razones termodinámicas, es conocido que una reacción electroquímica ocurre dentro de una región bien definida y de potencial. Así, una reacción católica y anólica ocurrirá a potenciales más negativos y opositivos. Y el potencial de equilibrio de esta reacción. Perfecto. Eso quiere decir que lo que yo le definí antes, esta condición solo indica la posibilidad de que la reacción ocurra, pero no te asegura que ocurra. Es decir, tiene que llegar a cierto potencial para asegurarte que la batería se cargue, que es totalmente cargada, o que el agua se produzca la electrólisis y se descargue el hidrógeno oxígeno. Para el agua es 1,2 voltios. Pero de ninguna manera nadie logra a 1,2 voltios lograr producir hidrógeno. Salvo que cambie la temperatura. Si cambias la temperatura, los potenciales que cambian con la temperatura los podés bajar. Es así que una de las aplicaciones que no se habla mucho es producir hidrógeno por centrales atómicas a muy altas temperaturas. En el momento que no se consume mucho, porque usted sabe, la energía atómica es constante. En la noche, cuando no hay necesidad de consumo de electricidad, usar esa electricidad para electrólisis del agua. Ahí se puede trabajar a temperaturas altas y podría llegar a tener varios milivoltios de diferencia. Bastante altas. Entre 600 y 800 grados. Por eso que las condiciones para que no se evapore el electrolito son especiales. Cuanto más alta, mejor. Entonces, la velocidad de la reacción, es decir, la cantidad de reactivo convertido en producto por unidad de tiempo, es proporcional a la corriente. Leye de Faraday. O sea que, cuanto más corriente tener más la velocidad. Pero en realidad, si ustedes están atentos, me dicen, profesor, usted se equivocó. Sí, la cantidad de materia es proporcional a la corriente. Pero, ¿por qué estás diciendo la velocidad? Son cosas distintas. Una cosa del equilibrio químico, como cien sabe los químicos, y otra cosa de la cinética química. Un ejemplo le doy. Que acá hay gente que sabe mucho de corrosión. Yo tengo una estatua ahí de San Martín. Le hablo de algo en común. Ustedes lo conocen San Martín, ¿no? Porque yo voy a Chile y me dicen, ¿quién fue San Martín? ¿En serio, eh? Un poco lo sacaron de la historia de San Martín. Y para nosotros en mi país, San Martín es el prócer. Aunque yo tengo mis deudas de San Martín. Me gusta más otro general que luchó en el norte que se llama Manuel Belgrano. Un hombre que es abogado, se dedicó a la milicia, le fue bastante mal con la milicia, pero bueno, luchó bastante. San Martín fue un exitoso. Bueno, hizo, ¿cómo se llama? ¿Gobernador de Lima o procurador de Lima? Cuando echó a los españoles. Ah, están como los chilenos ustedes, eh. No estudian historia, son muy ingenieros, decíle vos. Sí, nosotros también lo consideramos como libertador. Claro, pero le dieron un puesto por un tiempo que fue de gobernador de Lima o procurador o interventor de Lima y después nombraron a la otra persona, ¿no? Y él siguió, fue hasta Venezuela, mirá, y le entregó todas las armas, todo el mando, todo lo que hizo a Bolívar. Y Bolívar figura como libertador de América. Así es. Esa parte me gusta de San Martín, altruista, no trabajó para el suelo, para América. Y San Martín era hijo de un patricio argentino que en la historia no lo dice y una mapuche, una india de Argentina. Por eso tiene, no sé si lo ven ustedes en la foto, fue un mestizo, digamos. Entonces, como los argentinos son muy agrandados, principalmente los porteños, esa parte no lo cuentan. Y él hizo toda la campaña, él aprendió en milicia en España, era un soldado exitoso en España. En un momento dado hice volver con su pueblo a trabajar acá. Fue medio embromado por los españoles porque lo formaron allá y después peleó contra ellos. Pero bueno, son esas cosas de la historia que uno, vale conocerlas para, pero ni eso lo hace despertar. Yo entiendo que con esta ecuación se me duerman, pero esto es interesante me parece. ¿Qué cosas le importan? ¿De qué le gustaría que le hable? Hablo de esto, que es lo único que sé, ¿verdad? No, lo que le decía, y perdón, me equivoqué, ¿qué pasó acá? Lo que le decía que lo que dice acá que la velocidad de la reacción depende de la corriente es a medias, ¿verdad? Lo que cambia, porque vos tenés un equilibrio. Yo me estaba acordando de la estatua de San Martín que tenemos en la plaza San Martín de La Plata. Si yo le hubiera preguntado a un chico de primer año en mi facultad de qué metal elijo para hacer la estatua de San Martín para que me dure mucho tiempo, ¿qué me habría respondido él? De oro, platino. Entonces ahí la gente que pone la plata dice, estás loco, no voy a poder hacer. Pero en realidad son los mejores metales que no se corroen. Habría durado cientos y cientos de años. ¿Por qué? Porque el equilibrio me indica que el platino se oxida, pero no me dice en cuánto tiempo. La velocidad, la cinética, es la que me está indicando cuánto tiempo. Entonces él me dice, bueno, este San Martín hecho de hierro fundido va a durar 150 años en las condiciones húmedas que hay en la plata. Me sirve, me gasto mucho menos y así está hecho nuestra sociedad, digamos, compromiso entre el costo y la duración que trata que por supuesto sea la máxima posible. Por eso que yo le empecé a hablar ahora de cinética y cinética estudia las velocidades de reacción que no es el equilibrio químico. Estoy haciendo acordar estas cosas. Ustedes lo saben seguramente. una reacción que involucra un reactivo O más electrones da un producto R. Tanto O como R ambos se encuentran en solución. Esta es la base para poder entender las ecuaciones que yo voy a utilizar ahora. Entonces, una reacción de velocidad se caracteriza por un flujo de electrones a través de un electrodo, electrodo solución, que me indica entonces la velocidad con que O, el reactivo O, pasa a R. Es que es lo que me interesa a mí en cinética. No tanto el equilibrio que es importante, pero me importa en qué velocidad puedo llegar a producir la reacción. Entonces, esta es la expresión de velocidad, se puede expresarlo. ¿Cómo lo darían ustedes una expresión de velocidad? El coche que están manejando. No se me va, ya es lo único que tenía y se me va. Me voy a quedar sin alumnos. No, si va al baño y vuelve está bien. Pronto voy a tener que seguirlo yo también. La corriente es distancia sobre tiempo la que usamos nosotros, ¿no? Mi coche hoy viene como a 100 kilómetros por hora ahí por la por la ruta esta para llegar. Pero en química se usa corriente que es una función de la concentración que también es una velocidad. Tiene expresiones de velocidad moles por unidad de tiempo, etc. Esta es la expresión, corriente va a ser. Le muestro ya de qué trata. El área de electrodo, el número de electrones puestos en juego, K0 y Kf son las constantes de velocidad de reactivo y producto porque hay una constante de velocidad, nosotros no vimos cinética. C0 y CR son concentraciones de la superficie del electrodo. Esto sería lo importante. Acá depende la corriente del número de moles y de la concentración. esto lo puedo expresar en forma de derivadas. Esto va a ser igual a derivada de A por N por F por N0 y sobre T. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis estos números? Porque de acá, porque de acá, fíjate que estos son constantes para una misma reacción. esa sería la corriente catódica y esa sería la corriente anódica. Y acá voy a llegar a una expresión. Es simplemente el jueguito que hago para llegar a una expresión y hay varias maneras de llegar. ¿Alguien leyó todos los documentos que le mandé ayer como a las 11 y media de la noche? No, nadie leyó, pero ustedes vieron que hay un capítulo de un libro, que es el capítulo 3 de Barth. Si usted lee ese capítulo, dice, bueno, hoy soy físico-químico. Es el libro que usamos, lo que estudiamos los doctorados en físico-química, Barth. Barth es un, creo que vive todavía o murió, no sé. Trabajaba también en UT, a donde se descubrió la batería por Guggenaf. Y ese hombre tiene un libro que se llama Barth, Electrochemistry Technique, creo que se llama. Y ese capítulo se lo tradujimos para ustedes. O sea, está traducido al español el capítulo 3, todo el libro está en inglés. Pero si a alguien le interesa meterse más, métase en ese libro, pero para nuestro curso si vos lees ese capítulo ya tenés un 10 en ese tema por lo menos, porque es muy superior al resumen que yo hice acá. Es lo mismo, pero él más, habla, por ejemplo, que yo voy a hablar de barreras de energía, habla de cosas, el coeficiente de transferencia de carga, que ya le voy a mencionar y ahí se lo explica bien. Capítulo 3 de Barth. Y ya que está, no se lo puse, eso no se lo di, porque no sé si lo tengo, ustedes lo pueden buscar en internet. Hay un libro que es el que fue el que desarrolló toda esta sociedad de hidrógeno en los 60, John Bokris. Técnicas electroquímicas, está en castellano, son dos tomos, el uno habla sobre la parte termodinámica de los electrolitos, el capítulo 2 es lo nuestro, electrónica. Ese es un muy buen capítulo que no lo necesitan para este curso, pero está tan bien escrito, lo escribió Reddy, un indio, un hindú, que era ingeniero electrónico, no sabía nada de química y él lo puso a propósito para la expresión de la electroquímica sea entendible por todo el mundo. Estuvo bien John Bokris. Van a ver, si tienen ganas de pasar un buen tiempo, lean ese libro, yo sé que es más lindo leer otras cosas, pero ya que está hasta uno metido en esto, hay que darle, ¿no? John Bokris, tomo uno, tomo dos. No me acuerdo el título ahora, Procesos Electro. Y te voy a decir más, nosotros, si ustedes ven mi currículum, yo tengo muchas publicaciones en inglés y tenemos nuestros vicios los científicos, no queremos poner ese libro porque nos nos catalogan por que leemos novela de electroquímica, pero yo a ustedes se los digo, no lo ponemos en las referencias de los papers, pero es un bueno, cambio, Bart, es un libro muy referenciado porque es una electroquímica ya más avanzada. ¿Cuál es la corriente neta? Porque vos tenés un proceso anódico, una velocidad anódica del ánodo, ¿se acuerdan? ¿cómo lo definimos? Quiero pedirle disculpas porque yo estoy saltando muchos temas acá, pero no me queda otra. Estoy saltando temas y le digo dónde está la biografía, la biografía más sencilla, pero no hablamos de cinética, no sé si hablamos de equilibrio tampoco, pero lo que dice acá es que hay una velocidad neta de reacción, que es lo que yo quiero, si no está en equilibrio, si no hay velocidad neta, y va a estar dado por la corriente catódica menos la corriente anódica, A por N por F, entre paréntesis la constante de velocidad, por C cero la concentración de los reactivos y concentración de los productos. K c y K r son funciones de potencial aplicado, esta es una diferencia, en la constante de equilibrio común no está el potencial, en la constante de equilibrio, ¿se acuerdan del equilibrio? ¿De qué dependía la constante de equilibrio? ¿De algo? ¿Dependía de las concentraciones? Uy, 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 primer año, ¿eh? De química. La constante de equilibrio no depende de las concentraciones, bueno, por eso es una constante de equilibrio, está basada en lo que se llama el principio de la Echatelier, pero de lo único depende de qué es, de la temperatura, la temperatura maneja la constante de equilibrio, pero repito, esta no es constante, es constante expresada en corriente por una área, pero son funciones del potencial, la constante de velocidad. hago lo que puedo. No lo compro hecho lo que me queda porque no tengo plata, pero bueno, hago lo que puedo. Entonces, fijate lo que pasó, esto es importante porque en electroquímica ustedes van a hablar todo por unidad de área, pero no es porque se me ocurre a mí, porque la cantidad de corriente que va a sacar un electrodo depende del tamaño, y eso tiene que ver con la historia que le contaba ayer, esto se descubrió hace 200 años, mirá, no me acuerdo del autor, como hace 200 años y se lo hacía con un alambre de platino y daba microamper, cuando los ingenieros se dieron cuenta que tenía que aumentar el área mil, cien mil y un millón de veces, ahí lograron tener amper de las reacciones de electroquímica. Ya les voy a explicar cuando lleguemos a eso la semana que viene. Entonces, este I es el mismo pero dividido por el área, ves que desaparece el área de acá y este es un dato importante, cuando vos hablas de concentración de platino en un electrodo es miligramos de platino por unidad de área. Ahora, ¿qué área a ustedes les parece que voy a usar ahí? Es un tema que caemos mucho, inclusive gente que están publicando cae en ese error y el referente le manda de vuelta al trabajo. ¿qué área usaría ahí abajo ustedes? Perdonen que les pregunte pero es simplemente para ayudarlo a pensar nomás, ¿no? ¿Usarían el área real que tendrían que usar? O sea, para saber la corriente tienen que saber todo el área del electrodo. no podés porque generalmente los electrodos son el material activo está en forma de masa entonces el área real que tiene eso son miles de metros cuadrados no lo podés determinar. Entonces lo que tenés que hacer lo mejor que no es lo bueno es dividirlo por el área entonces es está dividido la corriente y esto se llama densidad de corriente y en todas las revistas las publicaciones en los libros aparece como densidad de corriente amperes sobre centímetros cuadrados y me queda esta expresión ojo que me voy a tirar al precipicio no de acá no porque me caigo y me quiebro yo pero me voy a tirar al precipicio de acá de esta corriente obtengo la velocidad de un proceso electrocatalítico representado por ecuación que tiene dos términos y este es el corazón no de la clase de hoy un corazón chiquito de la clase de hoy donde tengo dos términos dos términos tiene esta ecuación si ustedes son ingenieros químicos y estudian los procesos catalíticos hay un solo término termodinámico la catálisis los productos pero acá en electrocatálisis aparece el catalizador como la electricidad entonces por eso que fíjate que acá tengo dos términos que aparecen en la reacción catalítica heterogénea es heterogéneo porque el área es muy grande y está formado por varias fases y otro específico que es el proceso electrocatalítico que corresponde a las contribuciones eléctricas o sea la velocidad de reacción aumenta mucho por el efecto de electricidad por eso se llama electrocatálisis la ecuación cinética de un proceso electrocatalítico estacionario se puede escribir y está la ecuación madre la ecuación de Tafel estamos hablando de transferencia de carga después vamos a ver que hay otros fenómenos que embroman en las celdas las baterías además fíjense en una cosa este es un curso de batería pero yo le estoy metiendo entre medio términos que sirven para hidrógeno para celda de combustible y ya se lo adelanto el litio es presente si ustedes quieren trabajo quieren tener buenos sueldos métanse en batería de litio o tecnología de litio litio es presente no le falta nada hidrógeno le falta ¿cuántos años les parece a ustedes? digan un número no vamos a cañar un poco porque yo ni sé yo cuántos años le falta estamos trabajando para mejorar eso pero ¿cuándo ustedes van a manejar un auto hidrógeno? yo no a lo mejor nunca pero ustedes sí ahí más o menos te podés dar cuenta yo de allá del cielo le voy a estar aplaudiendo a ustedes hidrógeno falta pero como ustedes son una universidad tienen que saber de hidrógeno tienen que adelantarse a esa tecnología Alemania está empujando mucho para que Latinoamérica se dedique dado los vientos el sol que ustedes tienen acá nosotros tenemos en la Patagonia mucho viento para que produzcamos hidrógeno y se lo vendamos a ellos ahora les voy a decir me estoy contagiando de ustedes por lo negativo ¿cuál es el problema de eso? no me lo respondan que le vendamos el hidrógeno a los europeos o a los chinos o a los japoneses platita va a ver que es lo que necesitamos ahora ¿cuál es el problema en la cual a mí me está haciendo pensar bastante? el problema es el agua estamos vendiendo agua la energía en forma de agua por ejemplo en mi caso estoy diciendo estas cosas para para hacerlo ameno yo cuando empezaron a hablar de biodiesel en mi país yo era el primero que estaba en contra ¿cómo? ¿ustedes van a usar el maíz que hay gente que tienen hambre y que necesitan comer para pasear su 4x4 por el centro de la calle 7 que es el centro de La Plata? esa es la posición extrema de un profesor no es así por supuesto eso no es así porque vos podés decir mira hay sistema de sembrado de maíz en el desierto que son muy resistentes de ahí podemos producir el biodiesel y usar eso es verdad eso es verdad Brasil está basado en los combustibles como el alcohol ahora con la cantidad de petróleo ahora tengo que pedirle perdón a él también ya le perdí perdón a los muchachos no sé si me perdonaron porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es que te perdonen ¿viste la clase ya? ¿todavía no diste la clase? ¿la clase tuya la diste? ah rápido entonces no le estaba contando a ellos ahí sí le puedo hacer porque jefe el resumen de lo que hicimos estamos viendo los conceptos o principios de la ecuación de Battle-Bollmer o sea estamos hablando de transferencia de carga y la idea nuestra de hoy llegar que me aguanten estas cosas que son muy fundamentales les expliqué cómo llegar a esta ecuación también te cuento hay dos maneras de estudiar esto yo les pasé un capítulo que no sé si lo viste que es el capítulo 3 de Barth el capítulo 3 de Barth viene bien para repasar es el mejor libro que usan los físico-químicos electrochemistry técnico algo así es un muy buen libro y tradujimos el capítulo 3 que es este tema ahí lo tienen ellos pero hay otros libros más sencillos por ejemplo el vocris ready que está mucho más sencillo explicado y está detallado por si no yo creo que con las teóricas les va a alcanzar espero que no sea como los estudiantes de medicina de la plata allá hay muchos peruanos estudiando que estudian de apuntes y cuando vas al médico a veces y le decís me duele el brazo yo no conseguí el apunte de brazo entonces es medio peligroso de estudiar de apunte además yo creo que hay que estudiar el libro porque te amplía el conocimiento te amplía todo lo que significa entonces estamos viendo llegamos a la reducción de la ecuación de Battle-Bollmer le decía que esta ecuación tiene dos etapas esto seguramente ustedes lo conocen muy bien dos partes una parte térmica y otra parte que es la parte heterogénea y otra parte el efecto de electricidad por eso se llaman electrocatalítico y acá van a ver que en esta ecuación están todas todas esas contribuciones esta ecuación entonces relaciona esto es lo importante tiene que haber puesto en rojo relaciona la densidad de corriente y el sobre potencial cuando la reacción de transferencia de carga la velocidad del proceso global o sea la ecuación relaciona la corriente y el potencial recuerden que para nosotros potencial ya no es más potencial el que figura en la tabla de reducción sino el sobre potencial de carga o descarga que se debe a diferentes procesos que nosotros estamos estudiando acá le hago acordar esto el alfa que aparece acá es el coeficiente de transferencia eso lo ve bien en el capítulo traducido del capítulo 3 de Barth con detalles y sobre el potencial está definido como dijimos antes con el potencial que vos medís de tu efecto de tu acumulador menos el potencial reversible que es el potencial del caballo redondo sin rozamiento de los físicos donde no hay ningún tipo de pérdida entonces esta diferencia es la que aparece acá por eso que la corriente a partir de ahora vamos a siempre relacionar con el sobre potencial y vamos a ver que es importante si el proceso es anódico catódico si es anódico representa esta parte si es catódico y habíamos dicho que la corriente es la sumatoria de las dos corrientes anódica y catódica entonces el estudio cinético de los procesos de electrodo tiene por objeto determinar los parámetros alfa e I0 ¿por qué alfa y I0? usted no tiene por qué saberlo alfa lo definimos antes como el coeficiente de transferencia que tiene que ver con los diagramas de energía que no me meto acá está en el capítulo 3 de VAR por ahora para mí alcanza que sepan esto el I0 ¿sabe qué es I0? es la huella digital de todos los metales cada metal tiene su I0 que se llama corriente de intercambio vos conocés la corriente de intercambio de cada metal y te diferencia de otro metal yo tengo huella digital igual que ustedes y eso lo hace único la huella digital te define lo descubrió un tal Bucetich ahí en la plata y se usa en todo el mundo como identidad es típico de tuyo ahora yo lo estoy perdiendo porque mi celular para prenderlo tengo que tocar todo el tiempo lo hice con la huella digital y ya estoy perdiendo las líneas voy a tener que cambiar la contraseña de mi celular pero este I0 es muy importante y no es tan fácil encontrarlo con esta ecuación de Bachelbelmer hoy les voy a enseñar cómo calcularlo experimentalmente porque te da idea de la corriente de intercambio la corriente o sea te da idea de lo que hablábamos ayer de la curva de Volcano dónde está ubicado ese metal cuán bueno ese metal para una reacción electrocatalítica entonces ahí tenés dos casos echa la ley echa la trampa tenemos una gran ecuación vamos a hacerlo fácil porque me vuelvo loco sino con una ecuación con muchas variables en realidad I0 es constante el área es constante no cambia bueno el área está acá aparece en el denominador R y T es constante el número de electrones es constante el F es constante pero lo que varía acá es como verán la corriente y el sobrepotencial eso no lo podés definir eso no lo podés definir con las condiciones del experimento en el caso de que el sobrepotencial es grande o sea para mí el sobrepotencial es grande es mayor que 100 milivoltios es un sobrepotencial grande en el caso del sobrepotencial grande tiene que usar toda esa ecuación no hay manera de simplificarla los que hacen teoría los que hacen modelado tienen que usar toda la ecuación porque hay ya que está le voy agregando y esto me parece que es importante y solo el cabello blanco que tengo nada más pero hay dos maneras de estudiar todos estos procesos uno teórico que me parece bárbaro tengo un gran amigo si alguien le interesa de Córdoba Argentina que para mí es lo mejor en Latinoamérica se llama Ezequiel Leiva que él es teórico usa primeros principios él le gusta un programa de Maciesta donde tiene excelentes papers le puedo mandar el nombre y apellido pero eso es para lo que le gusta la teoría a mí no me gusta la teoría mucho se ve que no entiendo las cuestiones diferenciales todavía pero es una manera de predecir cómo va a trabajar el dispositivo yo aliento a la gente además en Latinoamérica todos mis amigos al ver lo complicado de conseguir un peso para montar un laboratorio se pone desde la casa a hacer teoría entonces sacan paper crecen en la carrera y de embargo yo soy experimentalista y un laboratorio de esto cuesta mucha plata solamente los cicladores cuestan 100 mil dólares la caja de guantes 30 mil dólares cuesta mucho dinero el armar pero bueno yo creo que es lo que vale la experimentación porque ahí te llega el resultado esta pila ¿cuánto me va a durar? ¿2 mil ciclos? ¿o 100 mil? y eso lo tenés que hacer en el laboratorio pero mi amigo Juan no Juan no Zhang se llamaba chino trabajaba conmigo en Texas A&M él era teórico pero no de primeros principios usaba estas ecuaciones tales como están juntaba ecuaciones y llegaba ¿a qué? a él le pagaron dos años la CIA porque la CIA es arma pero también son satélites para que estudie la batería de níquel y hidrógeno en forma teórica ¿y qué le pidieron a él? que al final de los dos años le entregara una llave para usar ese modelo y podía predecir en forma teórica cuántos años duraban en el espacio las baterías de los satélites para eso sirve la teoría que la pega y yo no sé yo no sé tratan de aproximar con valores experimentales pero entonces lo que quiero decir esta mañana es dos cosas ustedes pueden estudiar esto experimental como yo le estoy dando o en forma teórica predecir que es bueno pero yo no sé para hablar de eso y dentro de la teórica pueden usar las ecuaciones electroquímicas que sí sé es lo que le estoy dando para calcular modelos o sea llegar a ecuaciones diferenciales y llegar al resultado o usar primeros principios saben lo que es primeros principios basado en la cuántica que también es muy útil es lo que usa mi amigo entonces si el sobrepotencial es muy grande y positivo la ecuación se me achica a esto desaparece y me queda el proceso anódico si el sobrepotencial es grande y negativo están del otro lado ya les voy a mostrar una curva entonces tengo el proceso catódico ¿por qué? porque acá está en el exponencial se me va y queda la segunda parte de la ecuación anódico y catódico hasta ahí me conformo para que ustedes sepan de este tema ¿pienso de nuevo? no decime que no ya los maté hasta ahora ¿entendieron esta parte hasta acá? porque estamos sacando conclusiones ¿para qué? no te puedo decir que no cinco minutos gracias me tratan bien a mí ya venía a vivir a Perú yo ¿ustedes creen que me van a dar los estudiantes en La Plata café? no lo tomo porque me ponen cianuro adentro perdón ¿no te acordás lo que era el ánodo y el catódico ¿viste que había dos electrodos en la batería? está bien no estoy dando un poco para la pregunta no, no está bien te entiendo mirá este es un tema nuevo y difícil de entender a veces anódica y catódica decíamos acá por definición que había una corriente anódica y una corriente catódica y que esa diferencia te va a dar el proceso si el proceso catódico y anódico entonces la ecuación de Battle-Bollmer llega teniendo en cuenta estas cosas todas las después las lees en tu casa tranquila y te va a llegar a la ecuación de Battle-Bollmer y la anterior a esta decíamos que si el superpotencial es grande se simplifica es muy chico el segundo término y al revés si el proceso es catódico entonces si vos querés estudiar el proceso anódico que estás reduciendo catodo nada más o si estás estudiando el proceso anódico ánodo podés reducir estas dos ecuaciones y llegar a una ecuación que no hablo mucho acá porque acá saben más que yo de esto el tema de corrosión la base de los corrosionistas la ecuación de Tafel entonces tenés que la corriente va a estar dado según sea anódica y catódica y estas ecuaciones se pueden representar con una ecuación llamada Tafel donde el sobrepotencial esto es un constante que ya les voy a mostrar depende de una corriente es la corriente que está ocurriendo ahí esta es la base de los que estudian corrosión ustedes saben que corrosión fue la base de la electroquímica durante muchos años pero yo no sé qué pasa y debe ser la locura a los científicos en mi país han dejado de estudiar corrosión pero corrosión se gasta en millones de dólares por año en barcos que se corroen en problemas de corrosión es muy importante la corrosión pero a nivel científico no hay gente estudiando corrosión yo me formé en ese ambiente por eso no aprendí corrosión pero es muy importante como ciencia aplicada la corrosión yo tenía en el cuarto piso donde trabajo había 20 científicos estudiando en corrosión por ejemplo uno de ellos ¿cómo me voy por las ramas? ¿por qué no me paran ustedes cuando me voy por las ramas? dale, dale al bife como dicen los argentinos había un muchacho le digo nombre y apellido porque tiene que ver con todo esto se llama doctor Salvareza mi edad tiene un poco más que él estudió con microscopía electrónica cómo era un pitting la corrosión de un solo cloruro sobre el metal y él estudiaba para ver los efectos fisicoquímicos de ese pitting ese tipo mirá que todo viene bien se transformó en un experto en microscopía el primer microscopio túnel y de fuerza lo trajo él a la plata y después de ahí llegó a ser el ministro de ciencia y tecnología en dos gobiernos y él fue al final de su vida por eso que el que impulsó la planta de baterías que están por inaugurar en Argentina que yo le voy a hablar Roberto Salvareza pero empezó con corrosión así que está bien que terminen en litio ustedes entonces esta ecuación que está acá relaciona linealmente esto es lo que tienen que recordar relaciona linealmente el sobrepotencial y el logaritmo de la densidad de corrientes y entonces para recordar esto es una abreviación de la ecuación de Abate al Volmer que es A acá y A es RT alfa ENF por logaritmo de I0 y BRT sobre alfa ENF porque esta es una simplificación de la ecuación de Abate al Volmer por eso es la D y en el proceso católico tenés la otra expresión y estas dos son constantes constantes que no varían con el experimento alfa es la fracción de polarización y entonces la ecuación cuando el sobrepotencial es pequeño y esto me interesa me podría agregar alguna cosa yo porque acá estoy tocando guitarra vos trabajas en corrosión ¿no? claro cuando vos tenés sobrepotenciales muy pequeños también podés simplificar la ecuación de Abate al Volmer y te queda I por el reporté NFI0 y esto es muy valioso porque vos conociendo el I y el sobrepotencial podés calcular si tenés otros datos todos los demás datos la I0 que es tan importante en un proceso electrocatalítico la constante de Fares ya la sabemos en memoria la temperatura del experimento R también que es una constante que está en diferentes unidades entonces aquí la densidad de corriente es una función lineal del potencial antes estaba metido ¿se acuerdan? ¿dónde estaba? en la ecuación de Abate al Volmer la corriente en función del sobrepotencial estaba metido ahí en el exponencial como todos los procesos termodinámicos aquí la densidad de corriente es una función lineal por esa simplificación si no, no fuera y entonces tenés algo así la ecuación cinética de un proceso de electrodo establece una relación entre el corriente y potencial por medio de un electrodo de referencia y una curva de polarización me estoy escapando porque yo no uso esta ecuación en acumuladores es una es un cambio que les hago pero esta ecuación no se usa como van a ver en la parte de acumulación de energía y entonces tenés algo como esto si vos representás sobrepotencial versus logaritmo de y la única parte lineal sería menos de 100 milivoltios pero se trabaja menos 10 milivoltios o menos de 10 milivoltios que es bien lineal y aquí podés sacar en cambio todo lo demás ya es exponencial y por eso es que estamos usando logaritmo esta es la curva que representa Tafel entonces de esta parte de la curva como el lineal vos podés extrapolar y sacar los factores que te faltan por ejemplo y cero tan importante entonces vamos a hacer un resumen no fue tanto no lo castigue tanto vamos a hacer un resumen de la parte falta todavía otras cosas pero un resumen de la activación y lo dije eso porque estaba pensando en el café pero bueno un resumen de lo que es la polarización por activación dijimos que había tres diferentes tipos de polarización la de activación la de concentración que viene luego y las otras que tienen que ver con la convección o movimiento del electrolito que eso me avivo y lo voy a despreciar porque no impacta mucho en los acumuladores entonces ¿qué dice acá? a ver ¿quién me lee esto? así me ayudan con la garganta alguien que tenga voz de trueno yo tengo voz de ¿quién se anima a leer? intercala metal-electrolito ¿para que la transferencia de carga pueda producir se necesita esperar superar una barrera de la tecnología que esté relacionada con la celda de la doble capa entonces ¿se dan cuenta de la importancia de la doble capa? yo para que haga transferencia de carga tiene que pasar por la doble capa entonces el conocimiento real de lo que es la doble capa que vieron que no es simple es importante seguía leyendo está bien gracias en el proceso el conocimiento real sobre el conocimiento real pero no solo lo que es el conocimiento real ya en el proceso de transferencia de carga la doble capa que produce la disolución de metal en los pasos solos ya rotura de enlace entre un átomo de metal y de metal Muy bueno eso. Lo voy a poner en castellano. Bueno, eso significa que hay una relación entre la corriente y la velocidad de reacción. La corriente sería la velocidad de reacción, pero tiene que pasar varias etapas. Esto lo van a ver en el resto de la clase, en la clase que viene, donde eso tiene nombre y apellido, esas barreras, que están muy bien explicadas en el libro de Barthes. La teoría, estas barreras, hay que superar esas barreras, energías de activación, es como pasar una montaña, no sé por qué no usan efecto túnel, hay que, efecto túnel pasa por abajo de la montaña o por medio de la montaña, pero bueno, hay que pasar esa energía de activación, y eso es lo que te produce sobrepotenciales. Entonces, cuando hablo de polarización, de activación, está relacionado con estos procesos, que van a ver que el próximo que vemos, difusión, no va a estar relacionado con esto. Y entonces, a ver, si nos adelantamos. Yo en la próxima parte de la clase, en la última parte, vamos a ver la parte de hidrógeno, y yo voy a repetir de vuelta todas estas ecuaciones, escritas de otra manera, en otro lenguaje, porque son las mismas, pero relacionadas a lo que, cómo afecta en una celda de combustible, que el valor de la activación es muy importante. ¿Por qué les parece? ¿En qué puedo cambiar yo? Me estoy adelantando, ¿eh? Ustedes no tienen por qué decirlo, porque es un tema que vamos a ver más adelante. El polarización esta de activación, ¿cómo lo puedo manejar yo? ¿Quién se anima a profetizar? Bueno, vamos a tomar café, y me lo dicen mientras tomamos café. Bueno, vamos a seguir. ¡No te pache! Vamos a seguir con esto, donde hablamos de la activación, que dijimos que tiene que ver con la transferencia de carga. Siempre me falta algo a mí. Ahora vamos a ver la otra tipo de polarización, que es muy importante en los acumuladores, que es el transporte de iones en el seno del electrolito, que se puede producir a través de tres mecanismos. No porque nos falta poco tiempo para la clase, me voy a apurar y lo voy a atolondrar a ustedes. No, vamos a ir despacio, para que vayan entendiendo, y como esta clase la tienen ustedes... Ya se lo subí. Lo que les voy a pedir es algo, esto me llevó mucho tiempo prepararla. No la distribuyan, úsenla para estudiar ustedes. Porque ¿cuál es el problema que tenemos la gente que damos clases? Que te pasas tres meses preparando una materia, estudiando de hora por día, la pones en la web, y la usa el mundo, si es buena. La usa el mundo. Ese es el problema que mucha gente, cuando a ustedes le pidan las clases, va a decir, ah, bueno, vamos a ver. ¿Le pasa eso a usted acá? Hasta a mí, yo le pido clases a mis amigos y me dice, ¿no sabe el tiempo que me llevó preparar esta clase? Es un egoísmo puro, evidentemente. Fijate que la polarización de concentración, el transporte de iones en el seno del electrolito se puede realizar por tres procesos. Uno es difusión del videoagradiente, si acuerdan que los iones difundían hasta el electrodo. Otro es la migración a causa del campo eléctrico. Acá estoy hablando de otro tipo de transporte, migración. El primero es difusión, que le dije que era muy importante. Esta migración a causa del campo eléctrico no es tan importante, o digo yo que no es importante, porque se arregla aumentando la concentración del electrolito. Y el tercero es la convección por medio de fuerzas mecánicas externas. Esto también no es problema en los acumuladores, en las baterías, en la celda de combustible. ¿Por qué? Porque también en la forma ingenieril se puede evitar ese problema de convección. Entonces acá hay una ecuación, que esto sí les recomiendo que la miren, ustedes seguramente los ingenieros químicos que la vieron bastante, que es la ecuación de Ners-Planck, que contempla todo este tipo de transporte. Fijate que Jx es el flujo de especie a la distancia x desde la superficie del electrodo, de, acordate de, la imagen es así, y si podés hacerme Photoshop grandes pechos, mejor todavía. Grandes, hombros. La ecuación de Ners-Planck se contempla en tres formas. En una primera parte de difusión, que es muy importante, que van a ver cómo limita al acumulador, ya habíamos visto otro tipo, que es el transversal de carga, ahora me olvidé, me vine a otro tipo, que son la polarización por concentración, es otra cosa. Después tenés esta parte, que fíjate que hay un gradiente de concentración a distancia x, que sería difusión, esta parte que hay un gradiente de campo eléctrico, gradiente potencial a distancia x. Esto tiene que ver con la inmigración. Y tercero, esta parte se tiene que ver con la velocidad del fluido, que también dije que lo vamos a simplificar y lo vamos a hacer fácil. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Que en el diseño de las baterías es tan importante la influencia de los mecanismos de... Es que tal la influencia de los mecanismos de inmigración y convección son despreciables. Y ahí mal. En el campo de las baterías, como dije, migración y convección son despreciables. Dije que inmigración se logra superar usando altas concentraciones de electrolitos. ¿Cómo sacan el potencial? ¿Qué ecuación usa básica electroquímica que vimos? ¿Sale directamente de los potenciales de reducción? NERS. Ahí tiene que usar NERS. Tiene que usar el alemán. Y entonces, la ley de FI, que ustedes están muy allornados con esto, es el número de moles difundidos en una sección de un centímetro cuadrado por segundo del coeficiente de difusión, muy importante. Estas son las concentraciones de la solución y en las proximidades de el electrodo. ¿Por qué en las proximidades? Y porque vos no podés decir, y ahí está la respuesta a este problema, no podés decir que la concentración en el bulk, en el seno de la solución, es el mismo en la superficie. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque el guión no llega a la superficie muchas veces y ahí está el problema. Por eso es que se distingue la concentración en el seno de la solución de la concentración de los guiones. Y es el espesor de la capa cercana a la superficie, donde no hay agitación. Hay un espesor de la capa cercana a la superficie, donde no hay agitación, que se denomina capa de difusión. ¿Entendieron este último concepto? Porque ahí está la pérdida de carga en el tema de difusión. Yo les quiero pedir disculpas que hago muchos chistes en el medio, pero yo para que no se me duerman y no me duermo yo tampoco. ¿Me disculpan eso? ¿Por qué no? Porque ya en primer año cuando doy clases me miran feo los estudiantes. Como soy muy irónico y no entienden porque no leen, entonces no saben lo que es la ironía. Y ellos no se dan cuenta que yo les hago ironía para decirles que son burros, que no estudian. No se dan cuenta de eso. Entonces me miran raro. Espero que me paran si no les gusta, porque tampoco me gusta el sarcasmo. Entonces hablábamos de la difusión que termina en una ecuación a partir de esa en donde el sobrepotencial depende de una corriente límite. ¿Y qué es la corriente límite? Si ustedes despejan de la ecuación de Giff obtienen esta ecuación. Y es la corriente del dispositivo. Pero llega un momento en que los guiones no llegan a la superficie. Porque la corriente es alta. ¿Y qué pasa en la corriente límite cuando es alta la corriente límite? O sea que los guiones ya no llegan a la superficie físicamente. ¿Qué entienden ustedes? Estoy usando esa... Hacerlos pensar para que se acuerden de la ecuación. Si la corriente límite es grande, se acerca a la corriente y estos términos se anulan. ¿Y qué te queda? ¿Uno? Te queda cero, ya no hay sobrepotencial. Se acabó la corriente. El auto que estaba era pendiente poner el freno de mano porque se te viene abajo. ¿Qué es el problema? La corriente límite. Me pasó eso. Entonces, IL es la corriente límite, es la corriente de difusión que se acasa cuando la concentración de iones en la superficie del electrodo llega a ser cero. El valor de la corriente límite depende. Esto sí es importante. Mirá, depende de la velocidad de agitación. ¿Qué vos imaginan ustedes si ustedes pudieran o no pueden en una pila revolver como hacer una masa? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Y qué ayuda? Ustedes están como mi alumno de primer año, ¿no? Pero no estoy diciendo ironía, estoy hablando de la verdad ahora. Cuando vos movés, ¿qué pasa con los guiones? Claro, se acercan al electrodo y ahí la corriente límite disminuye. La temperatura del electrolito, el efecto caótico, termodinámico que produce la agitación por la temperatura... Sí, adelante. ¿Tienen que tener superficie o área? ¿Es que? ¿Superficie o área? ¿Qué vos tenés que son muy diferentes? Vos tenés un electrodo que está metido en una solución. Vamos a decir que la concentración de la solución es uno. Esa es la concentración del bulk. Teóricamente, en la superficie, en el electrodo, en la doble capa, tendría que tener esa misma concentración. Pero ahí está el problema. Cuando vos pasás corriente, consumís los iones en la superficie y van disminuyendo y hay una curva en la cual no es la misma la concentración en la superficie que en el bulk, que en el volumen de la solución del electrodo, entre cuando pasa eso y se acaban todos los iones de la superficie, ya no hay más corriente. ¿Pero usted dijo que el valor de I se vino con el área y se fue una corriente? Sí, pero el área va a ser la misma en este caso. El área de la I-límite es la misma que está ahí y la misma del sobrepotencial. Es la misma área, está ahí hablando de un electrodo, como la temperatura es la misma, salvo que acá aumente la temperatura del electrolito que ahí te cambia, no solamente porque aumenta los efectos de activación que es otro problema, sino también el movimiento de los iones que se acerca más a la superficie. Ve que hay ventajas en aumentar la temperatura, salvo que se pueda estallar la batería a los 120 grados, 130. También es importante la posición del electrodo y eso se puede lograr con la ingeniería y eso se ha logrado, depende de dónde estén ubicados los electrodos, la distancia con la capa límite es fundamental, es fundamental, ¿por qué? Porque logra que los iones se acerquen a la superficie y tengan procesos más rápidos y el tipo de electrodo también juega. Así como verán en esta ecuación que relaciona el sobrepotencial con la corriente límite, es muy importante porque depende de estos tres factores. La agitación y la temperatura disminuyen la polarización. Acá no tienen escrito, me adelanté. Los electrodos porosos presentan un valor alto de corriente límite. La esencia de los acumuladores está en obtener en la ingeniería de los electrodos. Cuanto más porosos, mejor. Pero, ¿qué tipo de poros? Porque vos tenés mesoporo, microporo y macroporo. Eso también juega un valor. Van a ver que la batería de azufre cuando yo llegue les gusta usar mesoporo, un intermedio, porque atrapa los polisulfuros. Por eso que no es tan simple. Los electrodos porosos presentan un valor alto de corriente límite debido a que la capa de NERS, ¿se acuerdan? La capa de NERS era la capa esa que definía la corriente límite, está formada por un menisco en el poro. Hay un poro, en el poro llega el electrolito y ese menisco van a ver que las corrientes en ese menisco pueden llegar a 10 a la 9 amper por centímetro cuadrado. Tremendo. Pero solamente en el menisco ocurre porque hay una interfase, un área muy pequeña que está dividiendo y hace que el número de la corriente sea muy grande. Por eso que todas las tecnologías de las baterías y celda de combustible se utilizan materiales porosos. Después tenés la resistencia de polarización que esto no hay mucha teoría es simplemente por la resistencia que ocurre dentro de la batería las conexiones internas las rejillas todo eso produce resistencia. Hay superficie de electrodos van a ver cuando vean batería se forma una capa que le llaman sail sobre el ánodo y eso hace que a veces dificulte el transporte de los iones litio. Adelante. ¿Este material de la polarización tiene algo que ver también el área del tamaño del electrodo o no? cuanto más grande sea la batería del electrodo va a tener mayor corriente como van a ver tiene que ver pero dentro de ese tamaño si es liso si no hay poro la corriente va a ser menor que si fuera poroso o sea que el área es muy importante mayor área mayor corriente pero a su vez es importante la morfología entonces hay que minimizar las corrientes y acá está el corazón de la clase de hoy y la voy a empezar a explicárselo pero lo vamos a ver la clase que viene porque son las dos y media ya no? si por eso estaba el vice decano fíjate que si yo represento el aumento del voltaje versus la corriente si yo represento esto en esta curva ¿cuál sería mi caballo redondo sin rozamiento de lo físico? ¿cuál sería el potencial? a toda corriente esto es mi ideal acá tengo que lograr yo llegar a esto que por más que acelere mi mi batería o mi coche eléctrico el potencial se mantiene igual yo subo a la concagua a la mayor montaña de América sin ningún problema pero eso no ocurre porque ahí está la corriente límite que no te lo permite entonces estas son las pérdidas que ocurren que debemos estudiar nosotros y mejorar la primera es las corrientes son las resistencias que la mayor la segunda es la de activación la primera que vimos fíjate que interesante la activación no es importante es esta pequeña cantidad de potencial que va perdiendo que yo puedo mejorar con los catalizadores y la tercera es la polarización de activación esta donde hace que el llegado a un determinado potencial ya no tenés corriente tu auto deja de acelerar yo voy a seguir la clase que viene con esta gráfica que es para mí el corazón de la clase de hoy como anduvieron ustedes como se sintieron con esta clase que para mí es el centro de todo a partir de ahora vamos a utilizar todas estas ecuaciones para explicar los fenómenos tecnológicos que ocurren para producir electrodos para baterías ustedes necesitarían algo más un refuerzo estoy pensando en hacer alguna clase de consulta más adelante a la tarde para los que puedan sin obligación a lo mejor antes del examen speak now o never ahora tenés que decirlo es como cuando te casás viste le das si ay cuánto dudamos de eso en baterías ya yéndonos a la aplicación cuando conectas a la batería con una carga generalmente se da un efecto de caída de tensión y luego vuelve a subir que le llaman creo que el efecto latigazo eso es netamente por la química entiendo pero ¿por qué baja hasta cierto punto y luego se vuelve a elevar? te digo la verdad que no sé pero voy a sacar mi guitarra criolla y te voy a decir por lo que conté la teoría saco esa deducción vos cuando empezás y pasás una corriente más si es grande y los iones de la superficie se van se descargan entonces con el tiempo esos iones vuelven ¿por qué? porque hay una concentración suficiente en el seno de la solución que esos iones vuelven y entonces la reacción ocurre de nuevo y se estaciona teóricamente sería mejor en un plató para que después la corriente de difusión tire abajo la corriente y ya no puede hacer nada ¿hay una pregunta más? ¿tenemos algunos minutos más o terminamos? uy ¿qué les voy a contar en 10 minutos entonces? y vamos a ir adelante como corresponde de todas maneras estas últimas las voy a repetir porque para mí es el meollo de la clase de hoy la voy a repetir la clase que viene ¿esto qué es? una curva de voltaje de la celda versus corriente en amperes sobre el tímetro cuadrado esto es el ideal así se ven las curvas en baterías en celdas de combustible esto es el ideal fíjate que empieza en un circuito abierto ¿qué es este delta E? ¿qué se imaginan que es? vos no tenés corriente empezás enchufá la batería enchufarás la celda de combustible la corriente es cero ¿qué significaría este delta E? circuito abierto circuito abierto ¿qué muestra eso? estamos profundizando el equilibrio estamos profundizando el tema o sea que al no tener circulación de corriente no hay reacción el potencial termodinámico te da la hemipila las pilas de oxidación las reacciones de oxidación reducción que salen de la tabla de reducción ahí no hay no hay otra cosa de las tablas de potenciales salen ¿y qué ves este número? acá no está hablando de batería está hablando de celda de combustible fíjate que el circuito abierto es 1,2 voltios entonces la primera pregunta que me tenía que hacer que no sé si la voy a contestar bien es por qué la curva muestra un valor menor del potencial de reducción cuando empieza la reacción eso se lo dejo para que lo piensen a ver si me ayudan a entender esa parte o sea cuando vos enchufás una acelera de combustible trabajé varios años en eso no empieza en 1,2 que es el potencial del circuito abierto empieza un poco menos 1,1 siempre entonces la pregunta que haga para que ustedes busquen es ¿por qué no empieza en 1,2 voltios? ¿cuál es el fenómeno físico-químico que hace que no empiece en 1,2? ¿cómo decías? sí, yo creo que está relacionado o para descargar la doble capa alguna cosa así posiblemente sea eso cargado está porque tenés hidrógeno y oxígeno tenés que generar la reacción está circuito abierto no hay pasaje de corriente podría ser eso es como en los carros a combustión siempre consumen más cuando sales de la inercia y o sea tú puedes los carros pesan lo mismo pero siempre van a consumir un poco más justo cuando sales por el peso porque tienen que mover toda la masa en este caso podría ser buen ejemplo buena analogía me gusta esa analogía repitíla de vuelta así la uso en las clases los motores a combustión siempre gastan más al momento de romper la inercia porque tienen que mover toda la masa todo el peso ah la inercia sería si tú le sacas un motor cualquiera que fuera de tu consumo a los 5 segundos de arranque siempre va a consumir más que en el resto del transcurso entonces podría ser algo muy similar acá no hay inercia pero estoy pensando cuál es la analogía electroquímica y la inercia claro en ambos casos hay objetos átomos no sé químicos pero que se deben mover pero en este caso es citar imagino entonces necesita hay una barrera que hay que superarse romper una inercia en cierta manera dentro de la batería ¿cómo decía? para el proceso del movimiento de electrones que están apagados hay que vencer la energía para empezar y no hay polarizaciones porque no hay corriente yo me pregunto es por qué empieza acá me equivoqué por qué empieza en 1,1 en vez de 1,2 que es lo que sale de la tabla de potenciales de reducción ahora me metí en el campo de celda de combustible ve que está muy relacionado la batería con la celda de combustible esta curva es una típica curva de celda de combustible esta es el pan de todos los días de los que trabajan en celda de combustible o sea tenés el potencial que en este caso está a la derecha de la batería que sería esta curva y está la corriente pero acá te da números atenti y fioravanti esta curva la hice ya hace varios años cuando trabajaba en este tema en celda de combustible ustedes saben que hoy por hoy desafortunadamente estas corrientes que yo obtuve en mi laboratorio hace 10 años no son mucho mejores son un poco mejores y le voy a dar un secreto porque esto no te lo hice en los libros y no tampoco te lo hice en los vendedores de celda esto sería ustedes se dan cuenta ¿no? hay dos electrones acá no hay una batería de 10 kilovatios cátodo ánodo y vos medí el potencial entre el cátodo y el ánodo entonces ¿cuál es el secreto? estoy haciendo tiempo para dejarle la duda ¿viste? pero no se lo voy a tener que decir el secreto ¿cuál es el secreto que tienen que ver ustedes que le indique cuánta mejora hubo en la tecnología de las celdas de combustible nosotros teníamos que a 0,6 voltios hace 15 años 10 años teníamos una corriente de 1 amper por centímetro cuadrado si ustedes buscan la literatura hoy por hoy van a ver que llegan como máximo 1,2 amper por centímetro cuadrado entonces yo me pregunto ¿qué pasó el último de año? nos dejamos de trabajar los argentinos tomaron mate ¿qué pasó? que no hubo mejoras pero esto es una alarma para mí no hubo mejoras y eso que lo hicimos en un país de Sudamérica en las condiciones de Sudamérica esta potencial curva después lo van a ver está en ciertas condiciones usa hidrógeno en un lado y oxígeno que es mucho más eficiente si vos trabajás con aire es peor todavía ¿por qué? porque hay problemas de difusión del oxígeno que es solamente el 21% en el aire entonces es peor yo les voy a mostrar las dos tipos de curvas y en una celda de combustible real estos valores van a ver que son mucho más chicos pero lo que vale acá es esta curva que es la potencia o sea los watts o miliwatt por centímetro cuadrado nosotros llegamos a hacer una celda que les voy a mostrar muy chiquita muy pobre allá que tenía varias celdas conectadas en serie en paralelo y llegamos a tener 15 watts por centímetro cuadrado si no es menos todavía fijate que acá nada no te dice que tramposo ah pero podés calcular cuántos watts está en el bajo el bajo de uno ¿no? nosotros llegamos a tener 2-3 watts en una celda de stack las que tienen ustedes las que compró la universidad acá llegan no sé cuántas alguien sabe llega a medio kilovatio o más de un kilovatio ustedes la van a ver en la práctica la celda la están armando la están poniendo creo que en 10 días va a estar funcionando en el campus ¿cuánto nos falta para llegar a eso? pero lo vamos a hacer esta es la potencia real que te indica y fíjate ¿por qué acá la potencia cambia? ¿qué les parece? a ver si entendimos la clase de hoy la potencia acaba bajando a medida que suba la corriente y hay un máximo de potencia que está acá a 1,6 amperes sobre centímetro cuadrado ¿cómo perdí mi tiempo hoy? ¿cómo? eso es la corriente límite claro entonces fíjate que también hay una huella digital de cada material en la celda de combustible que te da un máximo en la potencia y te da acá te está indicando la disminución entonces te está indicando que no te conviene trabajar acá generalmente se trabaja a 0,6 voltios industrialmente digamos el voltaje de la celda de combustible es a 0,6 voltios y con esta última curva ya no le doy más no doy más indica cuáles son las problemáticas que tengo que resolver en celda de combustible para mejorar esos valores que les mostré antes ese 1,1 amperce de benitímero cuadrado que lo teníamos tomando mate en Sudamérica a 0,6 voltios ¿cuáles son los problemas que tenía que no pudimos superar? fíjate densidad de corriente característica de una celda PEM eso es polymer electrolyte membran ya termino yo me entusiasmo con esto no hay problema ya termino one minute please fíjate ustedes que opinan piensen para la clase que viene ¿dónde están las verdaderas pérdidas en la celda de combustible? ¿en cuál electrodo? ¿en el cátodo o el ano? en el cátodo el ano es perfecto el hidrógeno es reversible el hidrógeno es ideal pero en el cátodo tenés la gran desperdia para la clase que viene muchas gracias